Buenas tardes, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-64 para el 8 de marzo del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana-gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana-gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad semanario, recibirás el mismo beneficio. Con gana-gana, ganas más. Y el número ganador es 3-0-8-5-30-85. Repito el número, 3-0-8-5. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto.